Como parte de las actividades por el 60 aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas y el 61 de la Organización de Pioneros José Martí, fue inaugurado en Quipicán un nuevo parque infantil que formará parte del Complejo Gastronómico Recreativo Cultural La IACA. Este es un proyecto que se concretó a partir de las utilidades de esta unidad empresarial de base y con el apoyo de la Asamblea y la Administración del Municipio, entidades que destinaron parte de la construcción territorial al desarrollo local para la construcción de la obra. En este primer momento va a ser de viernes a domingo y después lo alargaremos ya en tiempo de vacaciones. De martes a domingo la familia pueda venir a consumir tanto en la parte de la gastronomía y los niños puedan tener un espacio importante donde pueden estar los inflables, donde pueden estar en las hamacas, donde pueden estar en el cachumbambé y donde también en la cafetería se va a deleitar un grupo de confrituras que serán del agrado de los niños. Sumado a la música que se va a estar ligando y actividades culturales es la propia potencialidad del territorio. El Intendente Municipal señaló, además, que este es solo uno de los proyectos que pretenden concretar, pues también buscarán rescatar otras unidades de comercio como la Pizzería El Especial y el Bodegón Brisa del Trópico. Desde Gibicán, a la Inmira, en directo.